Yo soy Hola, me llamo Percy Dante Pélez Obregón Tengo 37 años Represento a Gran Tito Nieves Mi vida es la música, mi pasión es la música No me castigue más, no me haga sufrir Mucha gente no te pareció físico De igual manera, la voz Porque de esa manera no se puede vivir Lo estoy esforzando muchísimo para ello Que se está haciendo muy bien, estamos trabajando en la dicción Que abra, pero muy bien El reto más grande para mí es llegar a estar en la final Llego a ser el ganador Lo primero que iría es, haría un viaje con mi esposa Me muero por conocer Puerto Rico Es mi sueño de toda la vida Y el resto lo guardaría para el sueño de la casa propia Que es lo que uno quiere Tito Nieves no necesita presentación Es algo aplauso de la gente Sin embargo, por si no lo recuerdan Aquí vamos a ver un poquito de él Adelante La salsa llegó a Yo Soy Con ustedes, Tito Nieves Yo Soy Tito Nieves Quisiera poder hablarte Decirte cuánto te amo Y abrazarte Como antes Quisiera sentir tu risa Volver a tocar tus manos Siempre tibias Cada día Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas Evitando estar a solas Para no pensar Pero en tu imagen donde quieres estar presente No he podido superar Perderte Quisiera ganar el tiempo Que se me escapó y no dije Me arrepiento Lo siento Quisiera escribir un libro Para que no se me olvide Lo vivido Contigo Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas Evitando estar a solas Para no pensar Pero en tu imagen donde quieres estar presente No he podido superar Tanta tristeza Que siempre deja Este sabor amargo de tu ausencia Vivir sin verte Cuanto me duele La vida va pasando Y tú no vuelves ¡Uy! ¡Histeria! Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas Evitando estar a solas Para no pensar Pero en tu imagen donde quieres estar presente No he podido superar No he podido superar Perderte No estás Está un poco nervioso Gran luz Toma Para que te sea que no te preocupes Todo bien Ahí estamos Sabemos lo que son los nervios De la escena Estamos muy contentos De tenerte aquí Percy Desde hoy en adelante Eres Tito Nieves Tu canto ha sido excepcional Y tenemos A tu esposa Y a tus hijos Y a uno de tus hijos Son cuatro hijos Unes cuatro Pero han venido dos Correcto Vamos a escucharlos Tenemos aquí A tres mujeres Muy importantes En la vida de Tito Nieves Aquí a la mami Y a las dos hijas Ojo La señora También cana ¿Quieren escuchar un poquito? Sí Sí Dale A ver El amor El amor fluye Adolfo por aquí La menor También le quiere decir algo al papi ¿Qué cosa le quiere decir al papi? A Tito Nieves Que lo quiero mucho Y que para mí Si es Tito Nieves Te quiero Ya escuchó el jurado Para la familia Él es Tito Nieves Sube Rápido Corre Corre Venga acá Corre Corre Mientras que sube Ella también le quiere decir unas palabras a su papi Bueno yo le quiero decir a mi papi Que lo quiero con toda mi alma Y que para mí es mucho mejor que Tito Nieves Obviamente Y que lo quiero Y que siempre 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 Voy a estar con él Y que puede contar conmigo para lo que quiera Gracias Muchas gracias Esta lindura ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Camila Camila Él es Tito Nieves ¿No? Sí ¿Lo quieres mucho, mucho, mucho? Sí ¿Cuánto es mucho? ¿De acá a la luna? Sí Sí Ella sí Tú la quieres mucho evidentemente Por supuesto Es mi adoración Es mi adoración Mira Gracias por haber nacido Gracias por haber nacido y gracias por venir ¿Me das un besito? Muchas gracias Ah por favor que lo acompañen por allá Ahí viene Bye usted Camila Caballero Tiene una linda familia Muy musical Una señora maravillosa Ahora Tenemos que escuchar la opinión de nuestro jurado Así que comenzamos Con el señor Fernando Armas Adelante Fernando Bueno mira Yo que paro en las redes sociales También chequeando las votaciones Ahí de la gente Decían Algunos que ya tenían sus candidatos Este Con Antes de estas presentaciones De esta gala Decían Y mucha gente decía Ojo con Tito Nieves Ojo con Tito Nieves Y la verdad que no se han equivocado Y de aquí el público televidente Tiene que ir viendo Que quienes se van perfilando Como los futuros A dobles de los personajes Uno de ellos es Tito Nieves Que los Lo has hecho Muy pero Muy bien Excelente comentario De Fernando Armas Gran imitador Hay un pero Hay un pero Si hablando de imitador Ya que tu siempre nos mandas a corte Y nos dejas con nuestro Con nuestro comentario Quiero invitarlos a la estación de Barranco Este viernes Con el gran show de Fernando Armas Y Miguel Moreno Loco con loco Los espero este viernes En la estación de Barranco Que día Que día Que día Viernes 20 Ay ya No había escuchado bien Muchísimas gracias Palmas para Fernando Armas Por favor Ahora si Queremos escuchar La voz melodiosa De Mari Carmen Marín Adelante Ay Tito Nieves A mi Me encantaste Desde el primer día Que te vi Con el Perdón de su esposa No 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 Me pareció Muy dulce Que nos contaste Que fue tu hijita La más chiquitita Que te animó A venir A asistir al casting Y yo di Mi aprobación Desde el primer momento Que te escuché Hoy Solo tengo que decirte Que hay que tener Un poquito de cuidado Con las terminaciones De las frases Como que la respiración Se va un poquito ahí Siento que estás pensando Mucho en no equivocarte De repente en la técnica Que te enseñó el profesor Suéltate Y haznos vibrar Más de lo que nos has hecho Vibrar el día de hoy Me encantaste Muchísimas gracias Mari Carmen Marín Muy bonitas palabras Tito Nieves Grita el público Impresionante Ahora No sé No sabemos Si va a haber un pero O no Pero Sin embargo Sigue embargo Tenemos la opinión De Ricardo Morán Adelante Ricardo Yo solo quiero decirles A los cuatro imitadores Que están sentados En esa banca Que este hombre Se puede llevar Los 25 mil dólares Mírenlo bien Mírenlo bien Porque a él Lo tienen que vencer Y ustedes Estoy seguro Que van a hacer Su mejor esfuerzo Pero tienen que ganarle A él Porque esta ha sido La mejor presentación De la noche Te felicito Y Sin embargo Dice Y Sin embargo No hay pero Hoy día Muchísimas gracias A los tres jurados Por favor A su lugar Deja la valla Muy alta Lady Gaga Deja la valla Altísima Muchísimas gracias Percy Muchísimas gracias Tito Nieves Ahora si Si usted quiere apoyar A su favorito Ingrese a www.yosoy.com.pe Y ahí podrá salvarlo O salvarlo O salvarla Perdón De la sentencia Inmediatamente Tenemos algo Que a mí Me gustaría Que ustedes vean Vamos a ver el clip De esta gran artista Que es impresionante Adelante con Lady Gaga Impresionado Hasta el momento Los artistas Están estupendos Y vamos a ver De qué Está hecha Lady Gaga Yo soy Lady Gaga Hello my little monsters I am your mother monster Lady Gaga Ra ra ah 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 Rama rama ma Gaga Ulala Wajobate Mais I want you ugly I want you the patients I want you everything As long as the freak I want you love 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 I want your love I want you drummer Touching your hips I want your letters and the kiss and the say I want your love Love, love, love I want your love You know that I want you Cause you know that I need you I want your bad, your bad romance I want your love and I want your revenge You and me could write a bad romance I want your love and I want your love Just realize you and me could write a bad romance Oh, 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 oh Counting your bad romance Oh, 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 oh Counting your bad romance Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh I want your horror I want your design Cause you're a criminal As long as you're mine I want your love Love, love, love I want your love You know that I want you Cause you love that I need you I want your bad Your bad romance I want your love I want your revenge You and me could write a bad romance I want your love Know your love just revives You and me could write a bad romance Oh I want your romance I want your romance Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lady Gaga en los escenarios de Yo Soy Adelante por favor por aquí Impresionante, impresionante Queremos conocer quién está detrás de este atuendo Así que vamos a ver un videíto por favor Adelante